Nos encontramos con la bella Lidia Ronquillo. Lidiecita, cuéntenos, ¿cuál es su resultado para hoy en el clásico del astillero? Yo dices que gane el MLE, que se pinte de azul, va a estar difícil, pero vamos MLE, que sí se puede. Escúchelo y disfrútenlo otra vez de Radio Rumba Network.